Hoy nuevamente te alejas de mi lado Hoy nuevamente te vas muy triste y sola Pues tienes que cumplir con el contrato Que le firmaste a él, bella señora Tiene que ser así, él es tu dueño Te prometiste ayer, amor eterno Y tienes que seguir con el convenio Aunque tu amor por él, hoy ya esté muerto Un contrato es así, ella señora Se tiene que cumplir de toda forma Aunque yo quede aquí siempre a la sombra Aceptando tu amor, que me causa dolor Me hiere y me trastorna Sin embargo acepté, desde hace mucho tiempo Ese triste papel, de ser tu amor secreto En tu corazón, tu piel, tu ser, también tu cuerpo Con el contrato es así, él es tu papel Y ahí es donde yo pierdo Música 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 Música